Bueno, actualmente he conseguido una gráfica RTX 2060 Super, si ustedes han visto mi canal se habrán dado cuenta, realmente es una nueva adquisición que he tenido, la verdad, les voy siendo sincero, ya partí esta gráfica, rompí una hélice de los ventiladores, ahora está totalmente inestable y no puedo poner el ventilador al 100% porque se me apaga el computador. Porque las vibraciones son muy fuertes, bueno, siendo así, pues continúo. Otra cosa, por si ustedes por casualidad saben cómo desmontar una RTX 2060 Super de Colorful, por favor se lo agradezco, necesito ver un video de cómo hacerlo porque no tengo ni la menor idea de cómo desmontarla porque está como muy complicado y le quiero cambiar esas hélices, entonces siendo así, bueno, les pongo un texto. Actualmente descubrí que hay una opción cuando tú compras una RTX, ya sea 2060, 2070, 2080 o la nueva RTX 3000, ha aparecido una opción llamado trazados de líneas, que esto es ray tracing si no lo conocen y está en Fortnite. No lo he visto, no sé cómo se ve y no sé qué tanta diferencia puede haber, realmente esto es un video que va a estar poco editado pero simplemente voy a demostrar cuáles son las impresiones que tengo de este mismo. La verdad, espero estar totalmente impresionado de lo que se va a venir porque esto es algo súper nuevo, nunca he visto un ray tracing, lo voy a ver por primera vez con Fortnite. Bueno, entonces con Fortnite va a ser el primer juego que voy a probar lo que es ray tracing, entonces no sé cómo se ve a Fortnite con ray tracing, va a ser la primera vez que lo vaya a ver, tampoco tenía el conocimiento que esto existía. Entonces son mis primeras impresiones, van a haber poca edición pero simplemente va a estar lo justo, lo que yo considero necesario pues editar. Siendo así, déjenme y abro BS, les repito, es la primera vez que voy a utilizar ray tracing o, bueno sí, sí, voy a utilizar ray tracing por primera vez y este va a ser el primer juego que yo voy a probar con ray tracing y tampoco tenía conocimiento que Fortnite venía ray tracing y estoy totalmente impresionado, no sé cuántos FPS vayan a dar porque tengo entendido que ray tracing es algo súper pesado y que la verdad no toda la gráfica lo podemos ver. Voy a ver bastante, en este caso tengo las configuraciones que tenían antes, que es esto, está acá, está, listo, todo en medio, generalmente distancia de visión así y lo demás así, así yo juego, así como yo juego. Y bueno, y como podemos ver aquí tengo trazado de rayos, en otras palabras ray tracing, ok, vamos a ver, aquí se ve el juego normal, no se ve totalmente espectacular porque no es tanto en épico, pero por lo menos se ve bien. Y si le pongo activado, ahí en serio tengo que reiniciar el juego, a picar. Y yo me puse a pensar, será ray tracing y busqué en internet, busqué en YouTube claramente y apareció que hace un mes anunciaron esto y la verdad no tenía conocimiento del mismo y yo como wow, en serio, no he visto ningún video, no sé que tan bien se vea, no sé que tan mal se vea, no sé si mira bien, si mira mal. Entonces yo creo que me debe ir bien, porque pues esta gráfica está hecha para esta tecnología. Bueno, a simple vista no veo mucho, me di cuenta que el suelo tiene un sombreado, tiene los rayos de línea de lo que es, pues el suelo se ve totalmente wow, se ve interesante. Pero tampoco digamos que se vea la verge, no sé, lo sigo viendo, ah mira, atrás vemos como un sombreado del personaje, se ve interesante eso, tengo la estupidez que hice de meterle el dedo a lo que son unas hélices cuando estaban prendidos y pues la verdad las estropeé. Entonces si alguien conoce, por favor, cómo puedo desarmar una RTX 2060 Super, se los agradecería de Colorful. Uy no, 40 FPS. Veo todo wow, si no te voy a decir que no, se ve espectacular, se ve como un sombreado muy bueno, pero se ve algo, aquí no se ve tan wow. O sea, se ve algo muy, muy, muy laguado, y eso es que es una RTX 2060 Super, pero es que la verdad jugar con esta cantidad de FPS, miren que el agua tiene como un poquito más de vida, se ve como más vivo con las olas y eso, se ve más interesante. Pero si va a entrar la pena activar Ray Tracing en Fortnite para tener esta cantidad de FPS tan bestia. Mira como se ve el relieve, o sea, como se notan los árboles, se ve, no sé, la sombra de los árboles en el agua, se ve, pues, pero estoy jugando hasta 40 FPS. No recomendaría yo activar Ray Tracing para tener esto, que unas sombritas aquí, que aquí entras en la luz, pero la verdad no me gusta. O sea, el Ray Tracing puede ser toda la tecnología del futuro y eso, pero sí, solamente son unas sombritas extras que la verdad a la hora del competitivo, no, 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 no alegra mucho a lo que es el jugador, muy por debajo. Y esto es algo que personalmente no me gusta, yo prefiero más FPS. Mira, 500 FPS porque no hay Ray Tracing activado aquí. No le veo como las ganas de decir, wow, qué cosa tan espectacular. Yo creo que se va a estar mejor simplemente jugando sin Ray Tracing. ¿Qué pasa si le quito las sombras? Ah, es que ya estaban desactivados. Y si pongo todo al máximo. Aplicar, volver. Ah, qué espectacular. Mira, unos 22 tranquilos FPS, 20 FPS. Aquí viendo como una RTX 2060 Super se está partiendo a la mitad por utilizar Ray Tracing. Ay, mira. Bueno, no es que sea tan espectacular, pero me parecía chévere como era el movimiento del agua. Pero tú sabes que jugar esto, mira. O sea, no se ve ni tan nítido el juego. O sea, y lo que estoy jugando es a unos 10 FPS, la gráfica al 100%, el procesador a unos 30%. Y no, no, no. ¿Tú crees que este es jugable? Este es el tipo de reflejo que se quiere obtener con Ray Tracing. En Fortnite no vale la pena. No vale absolutamente la pena por el hecho de que estás consumiendo la gráfica por nada. O sea, en mi caso, no, 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 no vale para nada la pena. Pero si se lo pongo en bajo, bajo y esto se desactivo. Aplicar. Bueno, aumentaron bastante los FPS, pero tampoco es que la calidad gráfica sea tan guapa. Mira, esto es lo que quieren tener. Esto es luz. Se mueve la luz hasta acá. Se mueve hasta un cierto punto. Y sí, en cierta parte se ve espectacular. Ya lo que acabo de hacer hizo que se, pues, ya no fuera tan laggeado a comparación de antes. No vale la pena. No vale para nada la pela. O sea, estoy perdiendo bastante FPS por un poquito de calidad gráfica. Si le disminuyo todo al mínimo en Ray Tracing, seguiremos teniendo Ray Tracing. Pero con unos FPS más estables y más decentes. Ahora estoy jugando a unos 80, 70, un promedio de 65 FPS porque a veces sube, a veces baja. Tengo los efectos. ¿Qué pasa? Vamos a aumentárselo a alta. Y vamos a ver cómo peta el computador. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. 0% recomendado. Ray Tracing muy bonito, muy de todo. Pero no es la gran cosa en estos momentos para Fortnite. Lo que queremos es un competitivo más profesional. Ay, mira. Y se ven como unas hojas tiradas aquí en el agua. Uf, como la tecnología del futuro no lo veo. Bueno, se ve muy bonito, se ve espectacular. Se ve una sombra, se ve unos detalles. Se ve como un agua de mucha calidad. Muy de todo. Pero no sé. No sé. Como se colocan los bloques, se ve bien. No se ve mal. Se ve como un sombrillado más bacano. El metal, este metal está pegando muy buena iluminación. Que es lo que es el sol. Que el sol, no sé. El sol de la iluminación de arriba que hay acá. Y pues refleja el sol. Es interesante. Igual que ahí, miren. Él también está reflejando. Depende de donde yo me mueva, se puede ver cómo me refleja. Interesante, ¿no? Ah, no es un compa. Es un pinche robot de mía. Uf, que la, uf, que la, uf. Esto no es agua. Un riachuelo. O sea, estar aquí adentro. Como no sé si de pronto genera muchas sombras o las gotas de agua o no sé qué cosas. Pero como podemos ver, tengo un lag impresionante. Estamos jugando a 20 FPS, 25, 30 FPS. Eso es mucho lag. Personalmente eso es bastante lag. Uf, uf. Solo por activar Ray Tracing. En vez de estar jugando a más de 100 FPS, estoy jugando a 20. No, pues. Qué gracia. Te imaginas que de pronto estoy haciendo un PEP dentro de la tormenta. No sé, uno contra uno. Los dos últimos. O sea, para quien gana la partida. Y solo por estar dentro de la tormenta, tener toda esa cantidad de lag. No, no, no. Uf, ya vieron que apenas salí la tormenta, enseguida ya el lag se fue. O sea, ya los FPS están aumentando. Ya está por 50 por lo menos. La tormenta genera mucho lag utilizando Ray Tracing. Este compa está muerto. Ah, mira. Este es un reflejo que se puede ver. Mira, 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 mira. Cómo se ve aquí impresionante. Wow. Pero eso es algo que no necesitamos saber. O sea, eso es una importancia totalmente mínima que no queremos. Y además que ya viene la tormenta y me va a matar. Y si... No, está súper lejos. No. Y estoy en una punta donde la tormenta va súper rápido. No, ya me morí. Me morí por la tormenta. Aunque también tengo, verdad, que tengo dos botiquines. Pero se veía espectacular. O sea, se veía totalmente impresionante eso. O sea, wow. Pero repito, no vale la pena tener ese espectacular efecto simplemente para jugar a 40 FPS o 70 FPS menos. No, no vale la pena, muchachos. No, no, no. No vale la pena. Eh, no he encontrado, no me he encontrado con nadie. O sea, no he matado a nadie, no he encontrado con nadie, no he hecho nada con nada. O sea, qué partida más aburrida, ¿no? El peor material me lo gasté haciendo, pues, pendejadas. Atrás mío. Tengo lag. Tengo lag. Tengo lag. Tengo lag. Tengo lag. Miren, estoy jugando 40 FPS. De pronto ustedes dicen, no, 40 FPS es lo suficiente. Pero para mí es un lag. Yo tengo bastante lag. Para mí 40 FPS es bastante lag. Perdónenme, o sea, literal No pude hacer absolutamente nada porque veía todo laggeado Estoy acostumbrado a jugar a 140 FPS 144 digo Y para mí esto es muy laggeado Por lo menos 60 es respetable, 40 era una Uff, no sé No, en total Ray Tracing no lo recomiendo No me pareció las mil maravillas La verdad me pareció totalmente Una basura, se ve muy bonito Muy espectacular y todo, pero Para Fortnite, que es algo competitivo, no lo recomiendo para nada En serio, prefiero jugar normal Sin Ray Tracing, con gráficos en mínimo y sacar 144 FPS sin ningún problema Ray Tracing no lo recomiendo No es tan espectacular Que esté Ray Tracing en Fortnite, de pronto en juegos que tenga una aventura Y ahí si te lo recomiendo, ¿por qué? Porque vas a aprovechar esa aventura con unos gráficos espectaculares Pero no en Fortnite Fortnite no es para Ray Tracing, en serio Aunque muy bonito todo Pero no tiene nada de funcional Nada de funcional, ejemplo que tú quieras Hacer cinemáticas, si tú quieras hacer cinemáticas Ahí si te lo recomiendo, pero para nada más Entonces, eso es todo por hoy Esto es un video rápido, sencillo Y para toda la familia Hasta la próxima Regálame un fuerte like Suscríbete para más videos como estos Que bonito todo No tiene nada de funcional Nada de funcional Por ejemplo, lo que tú quieras hacer Si tú quieras hacer Ahí si te lo recomiendo Pero para nada más Entonces, eso es todo Es un video